En Amalfi, las autoridades decretaron toque de queda para los menores de edad y allí se encuentra nuestro periodista Ricardo Monsalve. Ricardo, muy buenas noches, adelante. Por medio del decreto 053 del 15 de abril del 2024, autoridades del municipio de Amalfi, nordeste de Antioquia, decretaron toque de queda para los menores de edad desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La medida, según las autoridades, se toma para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas y proteger los menores de entornos que puedan generarles peligro. El toque de queda para menores de edad está contemplado desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, todos los días, con el propósito de preservar la integridad y la vida ante fenómenos de violencia que se han venido ocurriendo. Me parece muy importante las medidas que se están tomando acá en el municipio de Amalfi, de alguna forma para salvar la vida de mucha gente. A partir del decreto me parece excelente, porque en realidad yo veo que el municipio en esa parte está cogiendo mucha ventaja. Según las autoridades, esta medida también busca evitar que los jóvenes estén en espacios donde puedan aumentar el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, aunque la comunidad ve con buenos ojos la acción, asegura que hace falta difusión. Pero me parece muy insólito que tampoco han publicado la medida que han tomado, o sea que están cogiendo las perronas también de sorpresa, que no debería ser así. Queremos recordar a la comunidad que este decreto rige hasta el 14 de julio del presente año y que lo pueden consultar por todos los medios oficiales que tiene el municipio. Este decreto contempla sanciones como la suspensión de la actividad comercial para los establecimientos en los cuales sean sorprendidos menores de edad después de las 10 de la noche. De acuerdo a la ley 1801, Código de Policía, quien infrinja este decreto incurrirán multas que van desde 1 a 100 salarios mínimos legales diarios vigentes. Otras de las medidas adoptadas son la prohibición de la circulación de motocicletas después de las 10 de la noche y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos. A la fecha se han llevado a cabo siete cierres de establecimientos de comercio en el municipio de Amalfi por encontrarse menores de edad infringiendo alguna normatividad dentro de los mismos. Desde Amalfi informó Cristian Ricardo Monsalve para Teleantioquia Noticias, la región se siente.